No, hombre. Bueno, producto vectorial. ¿Qué es el producto vectorial? Pues ya no es un escalar, no es un número, como el escalar. Es un vector, ¿vale? Si yo tengo dos vectores, así en 3D, lo tenéis que ver en tres dimensiones, el producto vectorial es un vector perpendicular a los otros dos. Pero si esto está hinchado de hacerlo en física, ¿qué estamos hablando? Pero, ¿qué? Yo no sé por qué tenemos que dar las mismas cosas, matemática y matemática, de verdad. Porque la matemática... Ah, como la vida física, yo esto no entiendo como mismo, yo lo sabía. ¿Qué ha dicho? Que él no entiende muy bien. Vale, vale. Esto, es esto, el producto vectorial, ya está, y lo hemos hecho un montón de veces. Entonces, yo tengo dos vectores. Y lo tengo que hacer, uno, dos, tres. Y V, dos menos uno, cero. Y quiero hacer un vector perpendicular a los dos. Entonces, lo tengo que hacer el producto vectorial. El IJK, como le dice una que viene. ¿Qué hay que hacer? ¿El IJK? Digo, sí. Esto sería cero, seis J, menos K, menos 4K, más 3I. Entonces, sería, 3I, más 6J, menos 5K. ¿Para qué se usa esto? Pues ya lo veremos. Pero, también, hay otra expresión del producto vectorial. Sería, U por V. Y otra expresión es esta. Que es parecida a la del producto escalar, pero en vez de tener el módulo del producto vectorial, es el módulo de U por el módulo de U por el senado del ángulo. Que se puede usar para sacar el ángulo, pero es un rollo. Pues tienes que hacer todo esto, porque el producto escalar es mucho más barato. ¿Sí o no? Mucho más barato. Y que es el módulo, que esto da un número. ¿Van? ¿Van?